Un vuelo de gaudiotas teledirigidas en la playa desonada y muerta De noche una estrella de acero engaña al marinero Rayas blancas en el cielo para engañar y hacer soñar a los niños La luna llena de banderas que rondean ¡Qué difícil es el hombre! Partirá, mi nave partirá ¿Dónde llegará? Nadie lo sabrá Será como el arca de Noé El perro, el gato y tú también Un toro tendido está en la arena Sangrando querosé En cada curva un caballo de lata Destruye a su jinete Tierra y mar sin horizontes Una ciudad se ha perdido en el desierto La casa sola a nadie más espera ¡Qué difícil es el hombre! Partirá, mi nave partirá Partirá, mi nave partirá Mi nave partirá ¿Dónde llegará? ¿Dónde llegará? Nunca se sabrá Será como el arca de Noé El perro, el gato y tú también Partirá, mi nave partirá Partirá, mi nave partirá ¿Dónde llegará? Nunca se sabrá Nunca se sabrá Será como el arca de Noé El perro, el gato y tú también El perro, el gato y tú también Partirá, mi nave partirá Partirá, mi nave partirá ¿Dónde llegará? Nunca se sabrá Nunca se sabrá Será como el arca de Noé El perro, el gato y tú también Bien